¡Suscríbete al canal! Cortá, 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 cortá. ¿Qué hace? ¿Están cansados o fuera de joda? No, pero si están cansados vayan a dormir un rato y vienen. ¿Dónde está la coreógrafa? No está en este momento. ¿Qué tengo que hacer, la coreografía de nuevo yo? La están haciendo mal, la de otro tema. Es mágico. Mandame la música, por favor. Es acá, arriba, arriba. Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro. Cuatro, cuatro, dos, ocho, ocho, ocho. Nueve, 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 nueve. Cuatro, cuatro, cuatro. Me llevo dos, me llevo dos, me llevo dos. Ocho, 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 ocho. Seis, seis, nueve. 12, 12, 12, por 2, 24. ¿Es así? Es así. Iluminación. Este farol un poquito más para acá. Porque el croma te va a saltar. No puedo estar pendiente de iluminación, pendiente del sonido, pendiente de la coreografía. Ponente las pilas, decir a los muchachos que por favor a ganar, ¿lo viste? Porque tengo que estar con la cabeza en todos lados. Tengo que estar con la artista invitada que es cariño hoy. Nada, que les digan a los muchachos que se pongan un poquito las pilas, porque tengo que estar en todo. Y yo soy un ser humano, por más estrella que sea, soy un ser humano. No, 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 a veces no, y para todo. Tengo miedo que se me escape un detalle. Y vos sabés, lo minucioso y lo perjuicioso y lo compulsivo que se ven esas cosas. A mí me gusta, yo quiero que sea todo un relojito, un Ralex. De verdad me gusta que sea como un Ralex todo. Entonces, por favor, te lo pido. El chicle. ¿Qué le tiene el chicle? Easy, easy. Empieza la grabación. El amor ya llegó. Easy, easy. Empieza la grabación del... Easy, easy. No hay nada mejor. Estamos tú y yo. Easy, easy. Un amor ya llegó. Quiero tardar a deducir el perfume que tenía. ¿Qué perfume? No te voy a... Pará, pará, ya lo voy a descubrir. Esperá, espera. Esperá, ¿eh? Ay, riquísimo. Esperá. Tifón de Chicharmosni. ¿No? Ah. Pará, pará, lo voy a sacar. Te mojaste. ¿Cómo te voy a mojar? No, vos, no. ¿Te mojo? ¿En serio? A ver. Polvazo de Calvin Klein. Polvazo de Calvin Klein. ¿No? ¿No? Sí. ¿Qué? No. Pará, no me lo digas, no me lo digas. Ya lo voy a sacar. Coito de Paco Rabanne. Es como pierna, pierna, pierna. A ver, espera, ya lo voy a sacar. Bueno, entonces... ¿Vos qué pierna? Pará. No sé cuál es. ¿Cuál es? Decime. No, no te voy a decir. No, decime, por favor. Un secreto también. Es una vainilla. Es un perfume que le mandé a agregar más vainilla. Está muy bien que sea de vainilla porque vos sos una fruta chifra. Sí, le apuera, le apuera. No, no. Está bien.